La información precisa y la música que buscas Está acá, Sónica Más Un lugar que está hecho para vos Muy buenas noches, bienvenidos a Flashados y Locos otra vez ¿Cómo va, Chorchi? ¿Cómo te va, Nati? Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe Hola, Pablito, nuestro operador ahí de lujo Es un genio, Pablito Es muy bueno, es muy bueno Acá andamos, le contamos a la gente si nos quieren mandar un mensaje O venir al programa o ser oficiantes Escriben a Flashados y Locos Y si quieren ver el programa después, ¿dónde van, amor? También en nuestro canal de YouTube De Flashados y Locos, todos juntos Son unas letritas negras con naranja, que es el logo nuestro Le mando un beso a la tía negra que nos está mirando Le digo a la gente que estamos saliendo en vivo por todas las plataformas Por Twitch, por Google, todo menos YouTube Que hubo un problemita Se meten en WWE, Radio Sónica Buscan Sónica Más Y nos buscan por Google O por Twitch o por donde quieran Menos por YouTube Perfecto, vamos a ir con el primer oficiante Alejandra de Seguros A ver, escuchemos A ver ¿Necesitas asegurar tu auto, tu casa? ¿Te piden un seguro de accidentes personales? ¿O responsabilidad civil para entrar a tu laburo? En Hairbroker te vas a encontrar con los mejores precios Y siempre a alguien para que te asesore y te acompañe Feoriza tu tranquilidad Escribinos, estamos para ayudarte A info arroba hairbrokers punto com Comunicate al 11 38 44 33 33 Muy bien, así que se comunican al 11 38 44 33 33 Y seguimos, Georgie Sí, quiero decir que hoy hay una sorpresa, Pablito Hoy hay un locutor de lujo haciendo un anuncio Quédense y van a ver, van a ver A pedido del auspiciante El auspiciante dijo, quiero que esta persona haga el auspicio Y bueno, esa persona lo hizo Hoy tenemos un programa especial Y ya se van a dar cuenta porque Seguimos con el próximo auspiciante Si tu hijo tiene algún problema en el colegio No dudes en llamar a Vale Mira, escuchá Si tu hijo tiene dificultades para concentrarse Es desorganizado o tiene problemas de aprendizaje No te preocupes más Valeria Quintana está para ayudarte La avalan más de 15 años de experiencia En acompañamiento terapéutico Cuenta con clases particulares presenciales y virtuales No dudes en contactarla al 11 6378 0070 Su seguimiento personalizado cambiará tu vida y la de tu hijo Vamos, ahí me hace así, Pablito Bien, con Valeria Quintana Ella es profesora Te podés comunicar con ella al 1563 78 0070 O en arroba Quintana 7091 Comunicate Perfecto, vamos a abrir la sección sin terapia Tenemos audios que nos mandó la gente, George ¿Querés escuchar? Y dale A ver Hola Nati, hola Jorge Bueno, mi nombre es Nacho de Lanús Yo, bueno, lo escucho siempre, muy lindo el programa La verdad, me hacen la risa los viernes Tengo un problema Sabés que mi señora Todos los fines de semana viaja al Tigre ¿Viste? Y se va a estudiar con un amigo ella Está estudiando Derecho Y ya la verdad que me jode esta situación ¿Viste? Pero no sé cómo decirle La última vez que le dije fue el año pasado En pandemia Cuando estábamos en pandemia ella se iba más Me dejaba con... Tenemos tres chicos nosotros Porque ella igual seguía estudiando Pero virtual Entonces como tenía clases virtuales Se iba casi toda la semana allá Porque los chicos en casa hacían ruido Pero bueno Y la última vez se enojó conmigo Y no me habló como un mes Entonces a mí me da... Me da cosa decirle ahora de nuevo Pero bueno Y no sabría cómo decirle, ¿viste? Pero ya me jode todos los fines de semana Todos los fines de semana Cocino, lavo, plancho, todo para los pibes Y no... Ya la verdad que estoy cansado Bueno Bueno, muchas gracias desde ya, ¿eh? Un temón ¡Qué bárbaro! Se va al tigre, la chica A estudiar Se convierte en una tigresa Terrible ¿Dejó en un contacto, Pablucho? Sí Pero antes de hablar con Nacho Vamos a escuchar a Sandra Lobo Si tenés algún problema legal No dudes en llamarla A ver Estás por jubilarte y no sabés cómo hacer La abogada Sandra Lobo está para ayudarte En su estudio jurídico podés asesorarte en ANSES Reajustes de haberes jubilatorios O pensión por discapacidad Contáctate al 11-50-58-68-51 ¿Qué estás esperando? Hacé tus trámites más llevaderos con Sandra Lobo Así que comunícate al 15-50-58-68-51 O arroba sandra.fabiana.lobo O al mail jubilacionesestudio44 Arroba jitmei, perdón Punto com Bueno, acá estamos Dice Pablucho que ya está en línea Nacho Vamos a hablar con Nacho A ver cómo podemos arreglar este problema, amor Nacho de Lanús Sí, que no sé A ver, qué hable Nacho A ver, hola Nacho Hola ¿Cómo va? Hola Nacho Hola, ¿me escuchan? Sí ¿Hola, me escuchan? Sí, te escuchamos 10 puntos ¿Cómo andan? Buenas noches Buenas noches Jorge, Natia, toda la mesa ahí ¿Cómo te va, Nacho? Un gusto estar escuchando Bienvenido Lo escucho siempre Son mi diversión de todos los viernes ustedes Qué bueno Vamos, sos un genio Bueno, qué tema este, eh De tu mujer que se va a estudiar Y te deja ahí cuidando a los pibes Te deja ahí de niñero Qué fuerza Yo la verdad que la admiro por el esfuerzo que está haciendo Tanto, tanto tiempo estudiando, ¿viste? Sí Ella estudia y trabaja también, eh Ah, mirá Todo ¿Y hace mucho? No solo estudia, eh Ella trabaja No, ella trabaja Ella trabaja mucho Ah, ah Y también estudia Ella estudia derecho, dijiste, ¿no? Derecho, sí Sí, una carrera larga, eh Ah, mirá A todos los jóvenes que están ahí escuchando el programa Le digo, no estudien derecho porque es muy larga la carrera Hay que estudiar izquierdo Bueno Ella ya está hace siete años estudiando ¿Cómo siete años? Bueno, cada uno estudia el tiempo que quiere Y Algunos se reciben más rápido, otros tardan más Van metiendo materia como pueden Es difícil, es difícil Es difícil Escuchame, Nachito Mirá, que ahora consiguió un compañero, ¿viste? Sí Y Y Y el compañero no es bueno Porque la reayuda Pero Es muy inteligente él, ¿viste? Pero pará Es Es paralítico No puede moverse Porque O sea, la misma distancia hay de Tigre a tu casa Que de tu casa a Tigre ¿Por qué el tipo no va a tu casa? Claro Ah Pero ellos van a casa No Vinieron una vez Ah Se quedaron a dormir A estudiar en el living Y yo me llevé a todos los chicos a la habitación Ah Pero como casa es grande Como casa es grande, ¿viste? Ellos se quedaron en el living Y ahí se armaron un Bueno, yo le armé al muchacho para que duerma Ella no durmió porque estudió toda la noche Ah Pero yo al muchacho le tiré un colchón ahí en el comedor Y yo me llevé a los chicos a la habitación que queda arriba Ah Así no molestan Porque los chicos los molestan mucho, ¿viste? Ah Sí Son chicos Es copado, Nacho Y tienen que Ellos Tienen que estudiar Porque imagínate Rendir un final Son libros que leen, ¿eh? No es fácil ser abogado, ¿eh? No, no De otra vez De una materia 564 páginas tuvo que estudiar Imagínate con los chicos Con el ruido de los chicos y todo Yo la rebanco, ¿viste? No, pero no es la primera abogada que estudia y tiene hijos No, Chito Tampoco es imposible Escúchame, cuando va a la casa del muchacho en Tigre ¿Se queda a dormir también? Sí Por ejemplo ¿Cómo se queda a dormir? Vuelve el Marte ¿Cómo que vuelve el Marte? ¿Cuánto estudia? Pero, ¿cuándo se van? No entiendo ¿Cuánto tiempo está ya en el Tigre, tu mujer? Y depende de los parciales que tenga ¿Eh? ¿Me entendés? Por lo general a veces tiene un parcial por quincena O a veces tiene dos parciales por quincena ¿Tanto? Porque ahora le está metiendo con todo, ¿eh? Ahora esta última etapa le está metiendo con todo Porque me dice que quizá el año que viene o el otro se reciba ya Pero vos le pedís la libreta de calificaciones Es real que está estudiando Yo veo algo raro, Nacho No No es por nada, ¿eh? No, eso es de misógino No, no ¿Cómo yo la voy a controlar eso? No, yo confío en ella Yo confío en lo que ella me dice Pero si fuese al revés Si vos te tendrías que ir a estudiar algo Y te va tres, cuatro días ¿Ella te lo permitiría? O sea, después cuando ella vuelve de estudiar ¿Vos tenés cuatro días de joda, de vacaciones? ¿O seguís haciendo de niñero? Porque no hay igualdad de condición No hay igualdad de género en esa casa Claro No, 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 no No, no hay igualdad de género La verdad que no Yo cocino, ¿viste? A mí me encanta la cocina Me encanta cocinar A veces cuando viene Sí, la ropa la acomoda a ella Eso sí Ah, bueno, menos mal Yo estoy notando algo raro Hay algo, claro Algo que me hace ruido Yo no te quiero O no, amor Mirá si yo me fuera a estudiar cuatro días A la casa de un amigo Te digo, anda tranquilo Y instalátele, te digo Es un poco raro, Nacho ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto libro estudia? Sí ¿Y cómo se va? ¿Vos la llevás? ¿La vas a buscar? ¿Pero vos en cuánto tiempo? ¿Vos en cuánto tiempo estudias 565 páginas? No, no me alcanza la vida a mí Porque yo tengo el coeficiente intelectual de un chimpancé Pero alguien normal No Claro, es sospechoso un poco Un poco, ¿no? Vos decís ¿Cómo vuelve? ¿Cómo vuelve? Vuelve contenta Economía social del derecho Algo así Sí Pero la trae él, digamos, el amigo Vuelve sola ¿Cómo vuelve? Es macanudo Ah El pibe es macanudo Es macanudo No, él la pasa a buscar con el auto Ah Él la pasa a buscar por casa No, no Yo ni me muevo de casa Pará, pará Él va a tu casa La busca, la lleva tigre Después la O sea, ¿por qué no se queda a estudiar en tu casa? ¿Más fácil? Eh, días se quedan Lo que pasa es que Por los chicos Claro Por los chicos No quieren morir Pero los chicos Los chicos el fin de semana Dejáselo a la abuela A alguien Y que estudien en tu casa Bajo supervisión tuya Nacho Y vos cocina Si te gusta Sí Bueno, pero la vez que La vez que se quedaron en casa La verdad que no me sentí muy cómodo ¿Viste? Sinceramente te lo digo Esto de corazón Entre nosotros Espero que no lo esté escuchando No, entre nosotros Acá no escucha a nadie Olídate A vos preferís que se piante Porque ella me dice ¿Vos estás desconfiando de mí? ¿Vos estás desconfiando de mí? Y ya se pone loca, ¿viste? Y a mí no me gusta Porque se pone nerviosa Y yo valoro un montón El esfuerzo que hace Estudiar, trabajar Claro Pero Nachito Cuando se hacen las enojadas Y se ponen nerviosas Es porque se está ocultando algo Epa, epa ¿Quién dijo eso? Y sí Se hace la enojada Para piantarse A estudiar con el amigo ¿No te parece raro? Es medio raro Pablo Pablito, no es raro Es un poco raro Pablo dice Así como lo está redactando Nacho Es raro Igual a Nacho Lo que le molesta Es quedarse todo el tiempo Con los nenes Limpiar, cocinar Y ocuparse de todo Él, ¿no? No podés descansar Claro No hubo un día Que se llevó Claro No hubo un día Que se llevó A los nenes No Es decir que si Te pone una niñera O algo Alguien que te limpie La casa Vos estás chocho igual No, y A mí no me molestaría ¿Viste? Porque Que me ayude Que me dé una mano Claro Porque los chicos Son chicos ¿Viste? Y ellos Demandan tiempo ¿Viste? Y preguntan ¿Dónde está mamá? Está estudiando Hijo Está estudiando Está estudiando Por el bien Está tuyo Porque no te pone Estudiado Vos también Y bueno Y así los convenzo ¿Viste? Claro Pero el más grande El más grande Tiene 16 ¿Viste? Sí Y a él no le cierra ¿Viste? Él me dice Papá, vos sos boludo Me dice Le digo ¿Por qué, hijo? ¿Vos creés Que va a estudiar? Y le digo La boca Si te haga un lado No le falta el respeto A tu madre ¿Viste? Hasta el nene Desconfía Nachito Es como que Hay que desconfiar Un poco Un poco No Que no le falte El respeto a la madre ¿Viste? Porque si un viejo Que le falte El respeto a la madre Los valores ¿Dónde quedan? Escuchame, Nachito ¿Y ella labura? ¿Qué hacen después En la semana? ¿Vos laburás? ¿Ella labura? ¿Cómo es? Porque estos son Estos son los fines de semana Sí ¿Y en la semana ¿Cómo es? Hoy en la noche viaja Ah Ah, hoy vuelve el martes Hoy vuelve el martes Ah, hoy vuelve el martes Sí, eso dijo Claro, hoy vuelve el martes ¿Y de qué labura? Pobre ¿De qué labura? ¿Sabes lo que es estudiar Todo el tiempo? ¿Sabes lo que es, amor? Nosotros somos Somos de seguridad privada Ah Trabajamos en una agencia De seguridad privada Pero ella está En la parte de contabilidad Y yo estoy En la parte de operativa ¿Viste? Ajá Yo cuido un supermercado Ah, mirá ¿Y qué horarios hacen? ¿Cómo se arreglan Con el tema de los horarios? ¿Los fines de semana? De 6 a 14 De 6 a 14 a la mañana Ah, ¿y ella? De lunes a viernes ¿Viste? No, y ella A veces entra a las 8 A veces a las 9 A veces entra a las 10 Porque ella tiene Ella es casi jefa ¿Viste? Ella se maneja Con el jefe directamente ¿Y al amigo este De dónde lo conoce ella? De la facultad ¿De la facultad? La facultad Ah, la facultad Compañero, la facultad Ahora Se juntan a Él trabaja A veces trabaja a la noche ¿Viste? Sí Eso es lo que a mí Me deja muy medio tranquilo Porque él trabaja Él trabaja a la noche En el Golden ¿Y cuándo? Ah, en el Golden ¿En dónde? En el Golden En el coso de Stripper Ah, bueno Ah, o sea que tiene Tiene un físico lindo Claro Trabajado Ay, no sabés lo que es Es grandote Musculoso Ah Ya me empieza a cerrar todo Nacho Como que todo tiene su Sí Ya me empieza a cerrar todo Nachito Eh, bueno Pero es un boludo Vos no sabés lo bueno que es Es un boludo A mi señora le digo No lo usés tanto Este pibe tan bueno Con vos le digo No seas boluda No, si lo debo usar Yo a veces siento que lo usa ella ¿Viste? Que no te quepa duda Hay que cuidarlo Es un buen muchacho parece Sí No, no sabés Ya me da lástima a veces De lo boludo que ¿Vos fuiste a verlo Al Golden Como trabaja? No No, no, no Sería bueno Y tú una vez le dije a mi señora Vamos a verlo ¿Viste? Claro Y total ¿Qué tiene de malo? Vamos a ver Tomar algo Unos tragos ahí Sí Joda, Jorgorio No, me dice Eso ¿Cómo lo vamos a invadir ahí? Ah Ese es un lugar de trabajo Ah, mira Ah, tu germo no fue a verlo tampoco Una vez Mirá ¿Cómo fue que lo conoció? Ella lo conoce en la facultad Pero una vez Ella fue y lo vio Porque fue a la despedida De soltero de la hermana Ah De ella Y ahí fue que afianzaron el vínculo ¿Viste? Mirá Dice, buzo Hijo de mí Le dice, buzo Ricardo Ricardo Justo, compañero de aula mío Ella no sabía hasta ese entonces Mirá Que laburaba en el Golden Porque el tipo no contaba nada ¿Viste? Muy un boludo Él no tiene malas intenciones de nada nunca ¿Viste? Claro Claro Ah, mirá Ella se queda sola en la casa del chico estudiando Y se hubiera quedado en tu casa Claro, pero la paz y la tranquilidad Ah, mirá No, lo que pasa es que en casa no tiene paz y tranquilidad Porque dice que yo y los chicos la molestamos Bueno Yo Nachi voy a hacer que Jorge te dé una solución a todo esto Que no sé si realmente Eh, a ver, amor ¿Qué podemos hacer, amor? Si me dan una mano Yo estaría más que agradecido, ¿viste? ¿Vos dónde vivís, Nachito? ¿Tenés grande tu casa? ¿Tenés... ¿Qué tenés? ¿Balcón? ¿Tenés patio? ¿Qué tenés? Patio Patio en el fondo con la pileta Ah, ¿y tenés lugar? ¿Tenés pastito todo ahí? Sí ¿Está la pileta? Sí Y bueno Y bueno, ¿y por qué no te vas a uno de esos lugares de Campinis y algo de eso? Le comprás una linda carpita, ¿viste? Un iglú Y la mandás a estudiar ahí en vez de que vaya a la casa del muchacho Le quedan más cerca, no escucha el ruido de los pibes Tiene la pileta ahí para mojarse las patas Y la tenés cerca, le podés hacer la comida Todo lo que quieras Yo le ofrecí eso, ¿eh? Ojo, yo le ofrecí que se queden en el... Porque tengo quincho, ¿viste? Claro Yo le ofrecí que se queden en el quincho Claro Y le digo, ¿y ahí no lo molestan a nadie? Los perros dicen que lo molestan Ah, bueno Porque tengo dos boxers, ¿viste? Ajá Dice que la molestan los perros Bueno, pero puede venir el... Tiene que concentrarse para estudiar, ¿viste? Se ve que no es tan fácil Yo nunca estudié, la verdad Puede venir, puede venir No te podría decir Puede venir el muchacho, caza a los perros Se los lleva a la casa Lo deja en la casa Para que ella se quede sola en el quincho Y pueda estudiar Y cuando ella termina de estudiar Te devuelve a los perros Vos le compras una bolsita de alimentos de 20 kilos Y chau Venga, todo Bueno, Nachi No sé que... No sé si te pudimos dar una solución Es buena esa, Jorge Yo creo que... Yo ahora la voy a poner en práctica Hoy no porque ya ella ya se va Ya se fue, claro Ya está hoy Bueno Hoy no Pero... Para el próximo examen Yo le voy a decir que se vengan al quincho Sí, el quincho Y que se lleve a los perros el muchacho Ya que es tan macanudo Pobrecito el muchacho Que se lleve a los perritos Después te los traes Sí, yo no me animaría a pedirle Porque ya sería mucho, ¿viste? Vos decíle que nos llame Que nosotros le decimos Aparte la gente del Golden es macanuda Olvidate Si hay algo que le gusta es que lo usen Quedate tranquilo, Nachi Bueno Y a poner un... A abrir un poco los ojos, ¿no? Porque la... Un poquito Por ahí la chica no se va tanto a estudiar Va medio de joda Pero bueno Si usted confía, está bien No, no Andá tranquilo Andá tranquilo La de la carpa es buena, Nachito Metele una carpita atrás La de la carpa Bueno Dale Bueno, mil gracias Porque... Gracias por escucharme Yo la verdad que mucho no lo cuento Esto, ¿viste? Y hablar con ustedes La verdad que me hizo muy bien Sí Me hizo muy bien Me hizo dar cuenta de muchas cosas El muchacho del Golden te ayuda A armar la carpa Que debe andar con la carpa armada Todo el día Pablito, ¿o no? No me quiero abusar No me quiero abusar de su bondad No, pedíselo tranquilo Que seguro tiene experiencia, Nacho Vos pedile Pedile, pedile Vamos a tratar Te mando un beso enorme Bueno, mil gracias Nachito Un abrazo Gracias por llamar Lo sigo escuchando Dale, dale Muy bueno el programa que hacen Gracias, hermano Beso Bueno, seguimos Hoy Programa especial Hoy no va a haber invitados A pedido del público Del público Bueno, ok Está bien Vamos a hacer un programa Solo George y yo Vamos a seguir Por el próximo oficiante Si querés un buen recuerdo Fotos Capturar un momento Tenés que comunicarte con Gaby Mirá, escuchá La vida es hermosa Tiene momentos inolvidables Que ahora vas a poder atesorar Por siempre Conéctate con Gabriela González Especialista en eventos infantiles Y books de fotos Podrás ver su gran trabajo Como también su dedicación en ellos Así cada momento Quedará guardado para siempre Gabriela González Fotografía profesional Dale, amor ¡Dala, Terés! A Gabriela González La podés ubicar por Facebook Ella es Gabriela González PH Y si no El celular Que es 15 34 84 50 63 O su Instagram Que es Arroba Gabriela Guión bajo PH Guión bajo Qué fácil Que son los Correos de Gaby ¿Por qué PH? PH podemos hablar Se copió de Andy Sí Y seguimos Este consejo Es para Nacho Capaz que le viene bien Llamar allí Si se da cuenta un poco Con los números Ahí, escuchá Nacho Mirá ¿Te preguntaste Qué importancia Tienen los números En tu vida? Con la numerología Podrás tener una guía Y lograr un autoconocimiento En ella Consultá A Giselle Bogado Especialista En cartas numerológicas Informes Numerológicos Vibracionales Compatibilidades De pareja Y mucho más Suma La numerología A tu vida Y empezá A sorprenderte Así que no dudes En llamar A Gise Al 15 57 14 89 21 O arroba Gise Numerólogas Una genia Nacho Y va a saber que Te va a ayudar Vamos a abrir Esta sección De noticias Con Cashin Online Escuchen Cashin Online Divertite Entretenete Y apostá con Cashin Online Momentos vacíos Que se vuelven mágicos Con las propuestas De juegos de la app Arriesgá y ganá La acreditación Es al instante Con Cashin Online Tu vida puede cambiar El límite Lo pones vos Así que comunicate Al 11 63 78 00 70 O arroba Cashin Online Guión bajo Página oficial Bet.30 Ahí cargas Y el límite Lo pones vos Seguimos Hoy tenemos Noticias De anuncios De la radio En los 50 Así que Lo vamos a leer Con Georgie Y después Vamos a poner el video Así lo ven también Que está muy bueno Esto es cuando Nuestras mentes No estaban pervertidas Pablito Que escuchábamos algo Y no pensábamos En doble sentido Arrancamos Caballero Hágaselo suave Y placenteramente Habíamos quedado Que vos decías Yo digo el cuadradito Y vos decís el otro Claro El cuadradito es este Vos decís el cuadradito Amor Yo digo el cuadradito Espera que vamos a discutir Un ratito con George Y seguimos Ah pero están marcados diferentes Claro No a la gente Le gusta Le gusta Ahora Gise Te mando un beso Gise Gise ama este momento Volvemos Lo voy a hacer Medio español Dale caballero Hágaselo suave Y placenteramente Su afeitada Le proporcionará Un suave placer Con la crema De afeitar Menen Señorita Si su mamá Se mete el dedo Y su hermana también No haga usted Lo mismo Use palillos Para dientes El pingüino Caballero ¿Sabe por qué A su novia Le gusta tocárselo? Porque ella sabe Que ese disco Suena bien Su nuevo equipo Pilco Señorita No deje que le metan eso Cuando mande a lubricar Su vehículo Exija Texaco Señora Lo que usted siempre quería Ahora Le caben hasta los huevos Si Hasta los huevos Le caben En su nuevo refrigerador Tienda Electric Señorita Si su novio Llega borracho Y se lo pide Déjeselo Dele un par de Alcacésser Y adiós a esa borrachera Señora ¿No le entran bien? ¿Le hace daño a la punta? ¿Le duele mucho atrás? ¿Siente desmayarse? Es porque Sus zapatos Le quedan pequeños Lléveselos a la zapatería La madrileña Y se los suavizará Caballero ¿Tiene problemas? Porque se le para Constantemente Ah Algo anda mal En su reloj Llévelo a la relojería Carlos Copet Y se lo dejarán Como nuevo Señorita Mucho cuidado No deje que se le den Ni duro Ni frío Exija que le den Del suave Pan de la panadería Santa Mónica Caballero ¿Se le ha Achicado O encogido? No sufra En tiempos De lluvia No se moje La ropa Y vaya Al palacio De hierro Caballero ¿Le duele la cabeza Al meterlo? Claro Esto pasa por no usar Sombreros Sarita Señora Si cuando levanta Las piernas Se le ve un agujero Compre medias Marlene Las únicas Que no se rompen Ni se van Fácilmente Si a usted le gusta Tenerla siempre arriba Y que no se le anden Cayendo Use medias Leoniza Y sus medidas Lucirán siempre bien Si se le para De repente Y se le empieza A derramar líquido Esto es genial De que su coche Necesita Bujías Champión Perfecto Ahora vamos a ir ¿Tenés el video ahí Por lucha? ¿Se puede ver? A ver A ver Caballero Hágaselo suave Y placenteramente Su afeitado Le proporcionará Un suave placer Con la crema De afeitar Menem Señorita Si su mamá Se mete el dedo Y su hermana también No haga usted lo mismo Use palillos para dientes El pingüino Caballero ¿Sabe por qué A su novia Le gusta tocárselo? Porque ella sabe Que ese disco Suena bien En su nuevo equipo Filco Señorita No deje Que le metan eso Cuando mande A lubricar su vehículo Exija Texaco Señora Lo que usted Siempre quería Ahora le caben Hasta los huevos Sí Hasta los huevos Le caben En su nuevo refrigerador General Electric Señorita Si su novio Llega borracho Y se lo pide Déselos Sí Dele un par De alcacel Ser y adiós A esa borrachera Señora No le entran bien Le hace daño La punta Le duele mucho atrás Siente desmayarse Es porque Sus zapatos Le quedan pequeños Llévelos a la zapatería La madrileña Y se lo suavizarán Caballero ¿Tiene problemas Porque se le para Constantemente? Algo anda mal En su reloj Llévelo a la relojería De Carlos Coppel Y se lo dejarán Como nuevo Señorita Mucho cuidado No deje que se lo den Ni duro Ni frío Exija que le den Del suave y calentito Pan de la panadería Santa Mónica Caballero ¿Se le ha achicado O encogido? No sufra En tiempos de lluvia No se moje la ropa Y vaya al palacio de hierro Caballero ¿Le duele la cabeza Al meterlo? Claro Esto le pasa Por no usar Sombreros ariza Señora Si cuando levanta La pierna Se le ve el agujero Compre medias Marlene Las únicas Que no se rompen Ni se van fácilmente Si a usted Le gusta tenerla Siempre arriba Y que no se le anden Cayendo Use ligueros Leonisa Y sus medias Lucirán siempre bien Caballero Si se le para De repente Y se le empieza A derramar el líquido Esto es señal De que su coche Necesita Bujías Champion Tremendo Pero fue mejor Nuestra performance ¿Eh? ¿No? Fue muy mejor En nosotros Perfecto Gise manda un mensaje Dice Que nos ama Porque a ella le gusta Que nosotros Discutamos en el aire Discutamos de mentir Un ratito amor No, no No, no podemos Es de verdad siempre Y este momento Lo oficia Cheesecake Ella, ella Si quieren una torta Este es tu momento Gise, escuchá Una torta temática De la mejor De la number one Llamen a Gise Escuchen Gisecake Pastelería profesional Especialista En pastelería De diseño Todo lo que te imagines Lo hace realidad Las mejores tortas Personalizadas Se destaca Por su excelencia En decoración Y su gran creatividad Si tenés Un evento Empresarial Un cumpleaños O simplemente Querés agasajar Un ser querido Nada mejor Que Gisecake Ellos Resolverán La parte dulce Por vos Y ahí está Gisecake Gise Pastelería De diseño La podés Llamar O comunicarte Al 1561 10 6420 O En Arroba Gise Caques Gise Cakes Gise Caques Escribe En inglés Perfecto Es inglesa Ella Y ahora Tenemos el otro audio Poblucho Ahí vamos Con otro audio Que es de doble sentido A ver A ver ¿A quién le gusta Jugosa? Este es Alberto Mi papá Alberto hace muy buenos asados Pero en realidad Su verdadero talento Es su facilidad sobrenatural Para el doble sentido Tranquila La puntita no hace nada No la cortes Comela entera Vos tenés cara De que te gusta Vos ya comiste anoche Esta es chiquita Pero te llena ¡Epa! Tremendo Bueno Pero ya dijimos Es para los que no tienen La mente pervertida El tipo está hablando De una comida Dios mío Bueno Seguimos Este momento Lo oficio Mirá como se quedó pensando Nati Gladys Que tenemos pendientes Quiero decirles Que estamos buscando Llamado a la solidaridad Estamos buscando Remeras naranjas El naranja Nuestro logo Y no conseguimos Así que de todo Lo que nos están mirando Si alguien sabe Donde podemos ir A buscar remeras De ese color No chiflan O si tienen para donar No Pero no conseguimos Algo Algo Ahí vamos Escuchen Escuchen a Gladys ¿Quieres cambiar tu look? ¿Quieres renovarte? ¿Se te rompió esa prenda Que tanto amás? Costuras Almagro Tiene la solución El mejor asesoramiento Te lo da Gladys Ella te resolverá el problema Encontrala de lunes a viernes De 10 a 19 O los sábados De 10 a 15 En Acuna de Figueroa 1092 Costuras Almagro Un lugar para vos Así que no dudes En llamar a Gladys Al 15 21 70 26 95 O Arroba Costura Punto Almagro Gladys Igual se ofreció Que de última Me dijo Tráeme la tela Nati Que yo te la hago Pero Bueno Vamos a ahorrar el trabajo A Gladys Si conseguimos la remera Ponerle costura A tu vida Costuriate Con Gladys Olvídate Y si tenés que llevar Un paquete O tenés tu negocio Y no sabés Quién te puede hacer El delivery Llama A George Mire, escuchen Da su mensajería Se destaca por su servicio Flex Puntualidad Responsabilidad Y una excelente Atención personalizada Cuenta con bases operativas En Sarandí Avellaneda Caseros Y Capital Federal Y si pertenecés Al rubro gastronómico Y todavía no tenés delivery No dudes en llamarlos Al 11 3127 5635 Ellos Lo resolverán por ti Da su mensajería Delivery Nuestra mensajería De confianza Da su mensajería Delivery Llámalo al 1531 27 56 35 O En Arroba Da su mensajería Perfecto Y ahora seguimos Con las frases Tenemos frases Que trajimos Anotadas Que le vamos a leer Para pensar Hoy nos vamos a poner serios Aunque sea 5 No, mentira Pero bueno Vamos a leer una frase A ver George Como dijo el filósofo Descartes Pienso Luego existo Olvidate Leemos una y una Dale amor Empezá Bueno ¿Quién arranca yo? Sí Disfruta que la vida Ah, esta es la que siempre nos despedimos Disfruta que la vida son 3 días Y ya pasaron 2 Perfecto No hay cuentos con final feliz Hay que ser feliz sin tanto cuento Es verdad Es verdad Mejor que decir es hacer Mejor que prometer es realizar Ya lo decía Lo importante es ser mejor que ayer No mejor que nadie Tal cual No vivas para ser conocido Viví para ser alguien a quien valga la pena conocer Mi viejo nunca tuvo infancia Siempre fue un grande Sí, mi viejo siempre fue un grande Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad El dolor que sientes hoy Es la fuerza que tendrás mañana Sí señor El peor infierno es morirse Y encontrarse cara a cara Con el que pudiste haber sido La grandeza no está en hacer lo que se quiere Sino en querer lo que se hace Mirá Muy buena Son todas frases flayadas Todas Algunas son de autoría propia Hoy nos pusimos Sí Hoy estamos así Seguimos Este momento ¿Quién mejor? ¿Quién mejor? Que cerrar este momento con Alexandra Escuchen ¿Estás cansado de las terapias convencionales? Con Alexandra Asiri Probá otra alternativa Animate a tirar abajo esas barreras que vos mismo te has creado Con terapia holística Transformá tu interior Y potenciá todo lo que tenés para dar Con Alexandra Asiri Cambia tu vida Todo está en vos Ah, y yo tengo que leer Y estoy colgada 1556-34-5701 O arrobaalexandra.asiri Llámenla que es una genia Y les va a resolver todo Bueno, seguimos Hay un... George va a explicar qué es esto Esto me lo mandaron al celu El que quiera me puede mandar cosas al celu Me mandan noticias re locas Que no salieron en ningún lado Pero son reales La gente me manda cada cosa Vamos a traer un día, eh Bueno, no quiero expoliar ninguno No, no expolimos Pero esto Es un párrafo De una pareja que está recién casada Entonces Él dice una cosa Ella le responde Y así sucesivamente Después de 25 años de casado Hay que leer la misma frase Pero de abajo hacia arriba Y cambia totalmente Así que Porque todo en la vida Tiene una perspectiva, ¿no? Del lado de que vos lo mires Por ejemplo Yo puedo ver un número 6 Y Nati ve un número 9 ¿No? Así que bueno Es eso Lo vamos a leer primero De arriba para abajo Y después de abajo para arriba Y van a ver cómo cambia Dale Bueno Arranco yo, eh Esto es la charla de recién casados Arranca George Y dice Por fin Qué dura fue la espera No podía esperar ni un minuto más ¿Quieres dejarme? No Estás loca Ni siquiera lo pienses ¿Me amas? Por supuesto Una y otra vez ¿Alguna vez Me has sido infiel? No Solo pensarlo me da asco ¿Me besarías? En cada oportunidad que tenga ¿Te atreverías a insultarme? Sabés que no soy ese tipo de hombre ¿Puedo confiar en ti? Claro Mi amor ¡Bien! Esa es la charla de recién casados Ahora 25 años después Arranca la charla de abajo hacia arriba Y arranca ella Mi amor ¿Sí? ¿Puedo confiar en ti? Sabés que no soy ese tipo de hombre ¿Te atreverías a insultarme? En cada oportunidad que tenga ¿Me besarías? No Solo pensarlo me da asco ¿Alguna vez me has sido infiel? Por supuesto Una y otra vez ¿Me amas? No Estás loca Ni siquiera lo pienses ¿Quieres dejarme? Por fin Qué dura fue la espera No podía esperar ni un minuto más ¡Tremendo! ¿Cómo puede cambiar Una cosa según la perspectiva? Tal cual Y este momento Qué mejor de humor Que presentar el oficiante de Tato Tato que ha pedido cambio de audio Tato que pidió que grabemos nosotros el audio Así que bueno No es polies No es polies Hicimos lo mejor que pudimos Escuchen Ahí va Escuchen y no se asusten Ahí va ¿Tenés problemas que resolver? Hoy te doy la solución Sí Mensajería Tato Ahí lo tenés Ellos están para ayudarte Encontraros en Microcentro Capital Federal Y Vicente López Zona Norte Necesitarás hacer algún trámite Pago fácil Rapi pago Ir a cobrar un cheque Entrega de sobres No te preocupes más Ellos lo hacen por vos Mensajería Tato Esa es tu solución Llamalos al 15 67 9 4 0 0 6 9 ¿No anotaste? Te lo repito 15 6 7 9 4 0 0 6 9 Llamalo Vamos Llamalo Ahí estamos Llamalo al 15 6 7 9 4 0 0 6 9 Arroba Mensajería Punto Tato Un genio Tato Me parece que esto va a traer lío Tremendo ese locutor Ya van a empezar todos Ya quiero Ya quiero Ya quiero que me lo grabe George Ay porque nuestro público es muy especial Pablo Vos te reís pero es muy especial Ahí vamos Le mando un saludo a Tato Seguimos ahora con noticias insólitas Y este momento Y este momento lo va a oficiar Quien mejor que hace cosas insólitas a veces Cristina Crosti Ahí vamos a ver Siliclón 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 llegó a la Argentina de la mano de Cristina Lambré Artista argentina Siliclón La única distribuidora oficial en el país donde podrás encontrar los realistas e inigualables bebés de silicona Como también bebés de vinilo siliconado Ambos para cortometrajes, películas, obras de teatro, publicidades o un regalo simplemente para vos Date un mimo Elegí un bebé de Siliclón Argentina Y ahí la tenés a Cristina Lambré, artista reborn en Argentina Es la representante de Siliclón también en Argentina Llámala al 15 38 94 66 93 O en arroba Cristina Lambré O en arroba Siliclón Argentina Y comunícate con ella Perfecto, vamos a la primer noticia insólita Estas noticias están todas sacadas del diario, son reales Ay, bidet portátiles Pará, 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 pará ¿Cuándo voy a poder traer las noticias que me manda la gente por Whatsapp? Y bueno amor, no sé, si nunca me las das Bueno Empezamos a discutir Las tengo en el cero, si hay tiempo puedo tirar alguna Hoy no creo Bueno, porque hay noticias que no salen en ningún lado Que la gente dice, a mí me pasó esto Y son muy, algunas son Bueno Terribles A ver Esta, por lo menos la que está hoy acá Es que hay un bidet portátil Ah, mirá Y sí, pero cómo no va a haber No, pero es un tamaño reducido, chiquitito Que entra en una mochila Es porque te vas del campamento y no te lavas el culo Más vale que hay bidet portátil ¿Vos conocés los bidets portátiles? No, pero bueno, tendría que haber ¡Ay! ¿No ves que está acá el que hay? Ah, este es muy pequeño Es muy pequeño Bueno Tiene un tamaño reducido para poder llevarlo en una mochila, dice Leamos LAN Leamos LAN Leamos LAN Dale ¿Quién arrancá? No, léela Rápido La noticia recorre el mundo El bidet, un elemento que es básico en algunos países de América Ya fue atravesado por la tecnología y adquirió una nueva forma Se trata de Sony Un pequeño bidet portátil pensado para personas con un estilo de vida saludable Y respetuoso con el medio ambiente El curioso artefacto que tiene un lujoso diseño Ahorra agua y energía Tiene un tamaño reducido para poder llevarlo en una mochila o cartera Y está fabricado con materiales duraderos y antibacteriales Mira El dispositivo tiene dos tanques internos para 100 mililitros de agua en cada uno Que pueden ser administrados en forma de spray con dos intensidades Esta cantidad sirve para chorros de entre 24 y 40 segundos Tiempo exacto para permitir lograr la limpieza deseada del ojete, sería Amor Claro, ¿y qué te vas a limpiar con el cosa? Veníamos también El accesorio cuenta con una batería que puede aguantar hasta 3 semanas de uso Y permite reducir el consumo de hasta 6.500 litros de agua al año Eso además de reducir notablemente el gasto de papel higiénico Ahorra dinero y ayuda a... Se me terminó la noticia Perfecto, sí, porque no vamos a tratar la noticia Porque George, la idea no era leerla, la idea era comentarla Ok, seguimos Bueno, ¿y ayuda a qué? A cuidar el medio ambiente, será A mantenerte limpio, amor A mantenerte limpio el bujero Y hay otra Que se trata de unos tatuajes Que a un agujero la gente mete el brazo y no saben lo que le van a tatuar Ah ¿Cómo, cómo? Sí, sí Verá Ahí la va a leer George Hasta donde llegue la nota La vamos a leer Rápido, mor Corremos Un tatuaje requiere una extensa reflexión Casi siempre Pero en el caso de algunos osados voluntarios No participaron en lo más mínimo en la decisión sobre el tipo de tatuaje que recibirían De hecho, deslizaron los brazos en un misterioso agujero En el que un famoso artista del tatuaje plasmó lo que quiso en su piel Qué horror Para el insólito proyecto Wild Glory Scott Campbell Se sienta detrás de una pared Y cuando aparece un brazo dentro del agujero Qué loco Lo decora Lo decora con un tatuaje Así de simple Vos metes la mano, el brazo, la pierna, lo que quieras Y el tipo te la mete ahí La comunicación entre el artista y el destinatario del tatuaje no está permitida Y recién pueden ver el diseño una vez terminado La alocada instalación se llevó a cabo en la galería de Milk de Nueva York Y 25 participantes fueron seleccionados a través de un sorteo Así que 25 tipos estaban ahí Mirá Agarrando brazos ¿Vos te tatuarías algo sin saber lo que te van a hacer, amor? No No sé Capaz que si vengo de una fiesta de chuparme algo, sí Meto la mano o el pie donde sea Ah, bueno Y auspicio este momento los mejores sanguchitos increíbles de Gaby Mirá, escuchá De Gabucci La Nueva Espiga La panadería más famosa de Villaluro por sus sándwiches de miga Si querés darte un gusto o ponerle un poco de sabor a tu vida No dudes en ir a La Nueva Espiga Abiertos todo el año y atendido por sus dueños Ellos te estarán esperando en Donizetti 38, Villaluro La Nueva Espiga Mmm, qué rico Mmm, qué rico Como dijo Cori La Nueva Espiga Panadería Está en Villaluro En Donizetti 38 Donizetti casi Hoy le voy a hacer el flasheando con una letra a George No, yo quería tirar las noticias No, no Hoy es momento de romper Porque el flasheando con una letra lo hizo solamente Robert al final Roberto, le mandamos un saludo a Roberto al señor Burger Y bueno, nada, y lo tiene que hacer George Lo hizo Roberto Burger Otro día me tocan a mí Sí Bueno, ahí va Yo lo tengo que hacer Preparado Vamos a hacer el flasheando con una letra a George Concentro sound Bueno, le vamos a poner la letra C ¿Tiene que ser rápido o puedo pensar acá? Tenés nueve minutos Bueno No, porque el otro es sin pensar el rapidito Este por ahí se puede pensar No, este algo vas a tener que pensar porque es un poco más complicado La letra C La letra C de casa Muy bien Ahí va Sí Hoy me gustaría comer Caramelos Me gusta que me toquen La cola Quiero ir a Cagar Eh Mi boca tiene gusto a Caramelo Si comí caramelo Yo soy Caradura Y sí Tres palabras que me identifiquen y me comiencen con Con la letra C Chistoso Cariñoso Sensible No, sensible iba con S Pará Chistoso Cariñoso Celoso Ok Si fueras un animal Si fueras un animal serías Con C Un camello Recornudo o jorobado como quieras verlo No me gusta meter el dedo en En la caca Cuando me baño yo Canto A mí no me gusta ver Comida desperdiciada Mi lugar preferido en el mundo es Caracas Me gusta Chupar Lo peor de mi carácter es Eh Oh Yo tengo uno Yo tengo uno Eh Con C Tiene que ser Caracu Caraculico Me destaco por Por nada Por Eh Cariñoso Yo quisiera aprender a Cantar Mi color favorito es Eh Con C Ah Cel Celeste Como el nombre de mi hija Te facilidad Ah Tengo facilidad para Comer Mi look es Eh Crazy Re crazy A mí me cuesta Eh Callarme Muy bien Vamos Pasé el flayando con una letra Porque lo alargamos Lo hice un poquito más largo Muy bien Muy bien Nati Bueno y aunque parezca increíble Tenemos Seis minutos Que en este momento George es como si Se sintiera Que ganó la lotería El bingo Y todos los números juntos Porque le voy a decir Que tiene cinco minutos Para decir lo que quiere Porque yo tengo el celular Lleno de cosas Que me mandan Y Nati nunca me deja Poner Mentira Es verdad Que feo Que feo Voy a buscar Voy a buscar porque tengo mucho Vamos a ver las noticias ¿Puedo tirar alguna noticia loca? De las que me mandaron Puedes hacer lo que quieras Mirá Por ejemplo Este Mirá Pablito Me manda un muchacho Este vive en Carlito Carlito Dice Mi abuelo Antes de fallecer Le preguntamos Cuál era su último deseo Y el abuelito Dijo que lo cremen Y tiren las cenizas En la casa De todas las novias Que él tuvo Entonces el muchacho Le pregunta ¿Por qué? Viste Dice Es un cariñoso Y el tipo le dijo No porque sería El último polvo Que les echaría O sea No era de cariño El abuelito Pero bien Son todas Si, si, si Está muy bien Está muy bien Otro 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 Este es de La Plata Gustavo De La Plata A ver Resulta No Me escribe Gustavo de La Plata Ellos tienen una casa En el campo Con animales ¿No? Si Tienen un burro Tienen un burro Que usan Para hacer las compras No sé qué cosa El burro Parece que llevó Lleva a la suegra Se ríe antes De terminar de leer Es fabuloso Dale Lleva a la suegra A conocerla La chacra Esa que tiene Y el burro Le mete una El burro El burro le mete Una patada a la suegra No La deja en coma La hizo pelota Resulta que Esto salió En todos lados Y la gente Se está matando Está en subasta El burro Todos quieren comprar El burro Para matar a la suegra No sería mi caso Quiero decir Crusty No sería mi caso Este Mirá Este 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 Muy loco Este dice Me acuerdo Me acuerdo Cuando mi papá Me dio plata Para pagar la cuenta De la luz Estaba yendo Al pago fácil Y veo el cartel Del sorteo De una camioneta Y con la plata Que me dio mi papá Para pagar la luz Compré un número Después volví a mi casa Le conté a mi papá Lo que hice Se enojó Y me cago a palos Al otro día Al levantarse Mi papá Abre la puerta Se encuentra Con una camioneta Enorme y nueva Estacionada Frente a mi casa Automáticamente Empezamos a llorar Todos Y en especial Yo Pero era la camioneta De Desur Que nos venía A cortar la luz Así que mi papá Me cagó a palo De vuelta Terrible Este Este Último Dale Este dice ¿Cómo te gusta Que te saquen la leche? Epa ¿Con las manos? ¿Con la boca? Amor No puedes leer esto ¿Que te la mamen? ¡Ey! ¿O cómo? Eso es lo que escuché Yo Dice ¿No? Entonces Entré a la pieza Y los cagué a palo A mis hijos Resulta Que estaban viendo La tele Y era la típica Conversación Que tenían Dos vacas En una lechería O sea Era un dibujo animado En donde una vaca Le preguntaba a la otra ¿Cómo te gusta Que te saquen la leche? Con la mano Y el papá Los cagó a palo A los nenes Otro Otro cortito Último Va un tipo A hacerse un tatuaje Y le dice Le dice al tatuador Todavía no estoy decidido Entonces el tatuador Le dice Tiene que ser algo Que te guste Durante toda la vida Y el tipo Le dice Bueno Tatuando Una milanesa Napolitana Y se lo hizo Bueno Acá otro Dice Ah no Acá arrancó Lo entiende Que el último ¿Viste? El último amor El último No Pon un aviso No te olvides De sonreír El día de hoy Recuerda que mañana Te puede faltar Un diente Y está el tipo Que tuvo un accidente Y le falta Todo el comedor Eso puede pasar Otro El último Bueno No Lo dejamos Bueno Dale El último Dice Consejo fitness Cómo quemar Mil calorías Mil eh Mil calorías En diez minutos Dice Poné una pizza En el horno Andá Hacete cualquier Bolude Y volvé Dentro de media hora Quemaste un montón De calorías En diez minutos O sea No haga dieta No, no, no Genial Bueno Estamos finalizados El programa Del día de hoy Bueno Tengo muchas Tengo muchas Otro día Estamos finalizados El programa Del día de hoy Hoy un programa Raro Distinto Sin invitados Mágico El día El viernes que viene Vuelven los invitados Tenemos una invitada De lujo El viernes que viene Así que Bueno Espero que les haya gustado Entretenido A Tato Haya gustado el audio Vamos Tato Que fue hecho Con mucho amor El que quiera Audio mío Pídalo Y lo tiene Ay Sarandosa Soy como el noble Repulga Lo pedís Lo tenés Vos de que querés Sarandosa carita Bueno Y paso en la linda Nos vemos el viernes que viene Acuérdense Que la vida es corta Del momento Es ahora Disfrutar Eso Disfruten Que la vida Son tres días Y ya pasaron dos Vamos Nos vemos el viernes Vamos papá Vamos Que es viernes Y tu cuerpo lo sabe La ciudad de Buenos Aires Se queman las horas De esa manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar así Me quedo con vos Y sigo de largo Voy a buscarte Me mata como te moves Por todas partes Se queman las horas De esa manera Nadie me espera Como me gusta verte caminar así Ah 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 ¡Suscríbete al canal!